¿Qué tal y está acompañado en estos momentos de Claudio Lozano, de Margarita Stolviser, para dar un panorama del análisis de lo que fue la elección del día de ayer, comenzando en un principio por ser una persona que no lo conocían en todo el país, a un segundo puesto a nivel nacional. ¿Qué análisis puede hacer con respecto a eso, Binar? Bueno, que nosotros hemos trabajado en función de construir una coalición de partidos, que es el Frente Amplio Progresista, y que tiene como objetivo realmente construir una Argentina mejor, desde todos los espacios que nos toque participar. Y por supuesto que a través del programa queremos ser gobierno a nivel nacional, por lo tanto hemos trabajado en este sentido para las primarias, seguimos trabajando para las elecciones del día de ayer, con un resultado ampliamente satisfactorio. Tener nada menos que 3.600.000 votos en todo el país es un muy buen número para una fuerza que recién comienza. Y que bueno, creemos que en ese camino vamos a generar también una política con más sustento en valores, como son la solidaridad, la participación y la transparencia. Gobernador, ¿cuáles han sido las conclusiones de la reunión que han tenido hace un instante con la organización por vice, con los años que nos están acompañando? Todos vinculados a la organización del propio Frente Amplio Progresista, a nuestra inserción en la legislatura, al funcionamiento del interbloque, y también, por supuesto, al apoyo de todos los ejecutivos en los cuales el Frente Progresista ha ganado las elecciones locales. ¿Le genera algún tipo de preocupación la situación en el Congreso donde el oficialismo ha formado central a la oficialidad? No, nosotros creemos que este también es una responsabilidad de oficialismo, porque nosotros, por supuesto, que vamos a estar en la oposición, pero una oposición que es absolutamente responsable, y en ese sentido, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida nacional, por supuesto que estaremos atentos para apoyar cuando sea necesario. Y cuando tengamos temas vinculados a problemas de las políticas públicas, bueno, ahí es donde tendremos nosotros, por supuesto, alternativas para diferenciarnos, porque creemos que hay otra forma de construir la Argentina, no una Argentina en blanco y negro, sino una Argentina en celeste y blanco. ¿Van a poder construir el centro de contralor de los actos de gobierno? Nosotros vamos a hacerlo en tanto y en cuando también tome el gobierno nacional su responsabilidad para que, siendo mayoría en ambas cámaras, atienda a las minorías como elemento fundamental en la construcción de la democracia. ¿Y de qué creen que sucedió en Santa Fe? Que también nos tuvimos en un segundo lugar.